Mónica, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias al comité organizador, pues es el definitivamente por haber pensado en este tema dentro de este congreso tan importante. Quisiera empezar la presentación con la presentación de mi unidad. Yo trabajo, como decía Mónica, en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, donde pudimos, gracias a un esfuerzo de muchísima gente, crear la primera unidad de cuidado intensivo obstétrico definida así en el país. Para empezar la charla, vamos a definir unos objetivos específicos y para poder avanzar en este tema tan importante. Vamos a empezar con la definición y con alguna epidemiología importante. Según Sibay, es el inicio de nuevas convulsiones o coma inexplicado durante el embarazo o en el posparto en una mujer con signos y síntomas de preeclampsia y sin desórdenes neurológicos previos. A nivel epidemiológico, la muerte por eclampsia en Europa generalmente es de baja frecuencia, aproximadamente dos o tres casos por 10.000 partos. En países desarrollados como el nuestro, la incidencia es mucho más alta, de 16 hasta 69 casos por 10.000 partos. Quise traer el informe del CIVIGILA de este año hasta la semana número 18, contemporizada del primero hasta el 7 de mayo, en el cual reportan 146 muertes maternas ocurridas en Colombia en ese tiempo y 30 de estas mujeres fallecieron por trastornos hipertensivos. La eclampsia puede dividirse dependiendo de su presentación, como anteparto, intraparto o posparto. Igualmente la incidencia de esta presentación es diferente, Douglas reportó que la principal incidencia la encontraron ellos en el posparto, Katz dice que en el anteparto, igual que Matar y Sibay. Este es mi hospital, Hospital Universitario de Neiva, nosotros tenemos una zona de influencia muy grande, porque somos hacia la parte sur de Colombia, el último hospital de tercer nivel, tenemos una área de influencia, lo que es Huila, parte de Tolima, Caquetá, Popayán, algunas de las partes de Popayán que no tienen una comunicación fácil con el Cauca, entonces van a nuestro hospital. hospital, esta es nuestra unidad y yo quisiera también contarles cuál ha sido la experiencia de nosotros con la eclampsia. De 125 ingresos que tuvimos en un año, siendo este el 100% de las pacientes, 84 de estas pacientes ingresaron por preeclampsia severa. Existieron otro tipo de pacientes con diagnóstico de preeclampsia pero que no ingresaron en la unidad, siendo esto el 67%. De estas, 24 pacientes ingresaron con diagnóstico de preeclampsia y una paciente que falleció con este diagnóstico. Para nosotros es mucho más importante la presentación en el posparto que en los otros escenarios, seguido por la presentación a nivel anteparto. El segundo objetivo importante es hacer un poco de énfasis en algunos puntos prácticos en la fisiología, principalmente para hacer enfoque en el manejo. En adultos normotensos, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene aproximadamente entre 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Igualmente tenemos que manejar otras cosas importantes como son la presión de perfusión cerebral y dependiendo de cómo se encuentra esta presión, vamos a ver también la regulación cerebral. Este artículo que es muy interesante, publicado en marzo del 2011, nos explica cómo la curva de autorregulación cerebral permite o le da un espacio a nivel cerebral de que tenga una relación adecuada entre lo que es la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Si esto se altera, va a haber vasoconstricción o vasodilatación. ¿Qué pasa en el embarazo? Por algunos reportes publicados por Satin, en el cual ven ratas embarazadas y miran cómo es el flujo sanguíneo cerebral, parece que en el embarazo el desplazamiento de la línea de autorregulación no es como en otras pacientes, entonces el punto es mucho más crítico. Y a nivel cerebral, en la preeclampsia vemos dos fenómenos importantes. Primero, pérdida de esa regulación o autorregulación cerebral y segundo, la permeabilidad que hay a nivel de la barrera hematoencefálica. Vemos acá las últimas teorías que se han presentado, en donde los receptores gamma se encuentran a nivel de la barrera hematoencefálica y hacen como unos parches a nivel de esa barrera en donde van a permitir que haya un mayor paso de líquidos, agua y otro tipo de solutos que son los que van a causar el edema pulmonar, el edema cerebral. Ese es el resumen, como decíamos, dos puntos importantes. Primero, la pérdida de la autorregulación cerebral y segundo, la persistencia de alteraciones a nivel de la barrera hematoencefálica, dando como resultado lo que todos conocemos como síndrome PRESS. Bueno, vamos a hablar algo de prevención. Este es uno de los resúmenes publicados en el cual plantean, ya como lo había comentado el doctor Cifuentes de una manera muy específica, la importancia del sulfato de magnesio en pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa y la importancia que está tomando utilizar este medicamento en aquellas pacientes que no tienen diagnóstico de preeclampsia severa, pero que muy posiblemente la pueden desarrollar. Vamos a hacer una revisión por la literatura. Esta es una publicación del Royal College del 2006, en el cual plantea precisamente lo que el doctor Cifuentes había planteado con un nivel de evidencia 1A y donde considera el uso del sulfato de magnesio, es una recomendación muy importante para utilizarlo en pacientes que no tienen preeclampsia severa. Este es un resumen de la prevención que se hace, primaria, secundaria y terciaria. Definitivamente no tenemos claridad sobre la prevención primaria, todavía hay muchas cosas pendientes y a nivel secundario sí es claro la prevención del desarrollo de eclampsia y la prevención de recurrencias. Bueno, ¿qué hacemos cuando una paciente nos convulsiona o nosotros nos enfrentamos frente a ese escenario con una paciente que se encuentra embarazada y empieza a convulsionar? Es muy importante que tengamos este esquema y lo hagamos de una manera sistemática porque es la manera como nosotros le vamos a brindar a nuestra paciente la posibilidad de salir adelante. Tener siempre presente la vía aérea, liberar la vía aérea, vigilar qué tipo de respiración tiene la paciente, vigilar la circulación y pensar en las drogas o medicamentos que vamos a actuar o que vamos a tener con esta paciente. Recomendar siempre paciente que tenga episodio convulsivo durante el embarazo, por favor llévela a una unidad de cuidado especial, llame la unidad de alta dependencia, llame la unidad de cuidado de intensidad obstétrico, llame la unidad de alto riesgo especial, póngale el nombre que a usted o a su hospital le parezca, pero esas pacientes no pueden estar en una sala general, ¿por qué? Porque va a tener muchas más complicaciones que cualquier otra paciente. Esta es una de nuestras pacientes, vigilar vía aérea, muy importante las pacientes se muerden la lengua y la lengua actúa como un elemento importante de obstrucción. Dentro de la respiración, por favor inicie FIO2 al 100%, eso lo da un Venturi cuando usted le cierra los agujeritos del Venturi o le coloca una máscara de no reinhalación. Una cánula nasal, por favor no se la coloque porque no le va a dar el FIO2 que la paciente necesite. Mínimo, mínimo colóquele un Venturi y ciérrele los agujeritos que tiene el Venturi. Monitorice la saturación de oxígeno y una recomendación que hacen del 2009, la intubación orotraqueal no es digamos que un procedimiento frecuente. ¿Cuándo se deben tubar a estas pacientes? Cuando haya dificultad en el manejo de la vía aérea, por edema o por alteraciones a nivel de esta vía. Las personas que son expertas en este tipo de escenarios recomiendan que las pacientes sean entubadas bajo fibro-roncoscopio o bajo personal que sea experimentado, porque la vía aérea de estas pacientes es muy difícil. Entonces, yo los invito a ustedes en sus hospitales a crear equipos de vía aérea difícil o por lo menos preguntarle a los anestesiólogos si hay o existen ese tipo de equipos dentro de su sitio de trabajo. Y la recomendación pues es si la paciente no mejora, entubarla, pero evitar al máximo la entubación. ¿Por qué? Porque eso va a generar mayor probabilidad de eventos hemorrágicos a nivel cerebral. Bueno, a nivel de circulación, por favor asegure dos accesos perisféricos venosos y controle las cifras tensionales a intervalos frecuentes. Intervalos frecuentes es inicialmente, después de la convulsión, cada dos minutos, luego cada cinco minutos, luego cada diez minutos, no es cada hora, cada dos horas o cada tres horas, porque como vimos dentro de la fisiopatología es muy importante el control de la tensión arterial para disminuir las complicaciones. Igualmente, monitorice KG y frecuencia cardíaca fetal. Dentro de las drogas debemos iniciar sulfato de magnesio, como ya lo expuso el doctor Cifuentes, de 2 a 4 gramos, dependiendo del peso de la paciente, e iniciar antipertensivo intravenoso, o sea aquí no cabe el antipertensivo intravenoso. Dentro del mecanismo de acción del sulfato de magnesio, yo quisiera resaltar dos propiedades importantes. Ya el doctor nos había hablado sobre la acción que tiene sobre los receptores NM de aspartato, pero también se ha demostrado que tiene acción sobre la cuaporina 4. La cuaporina 4 es una proteína transmembrana que permite el paso de líquidos a nivel de la célula y se ha encontrado una manera importante a nivel de las pacientes embarazadas, a nivel cerebral las pacientes embarazadas. Entonces parece que el sulfato de magnesio también actúa sobre esta cuaporina y va a disminuir de manera importante el edema cerebral. Acá vemos la acción, cómo el sulfato de magnesio regula la acción de la cuaporina 4 y cómo actúa sobre los receptores NM de aspartato, que es donde se cree que tiene realmente su efecto anticonvulsivante. Como les digo a estas pacientes, por favor no las dejen en una sala general, estas pacientes deben ser vigiladas, deben tener una sonda vesical y si no tienen un sitio en donde ustedes las puedan llevar para que las vigilen, por favor pónganle monitor interno, o sea un interno pegado cada cinco minutos tomándole los signos vitales. Si usted piensa que la paciente puede estar con intoxicación, piense siempre en el gluconato de calcio y siempre revise también antes de iniciar el sulfato de magnesio, la creatinina y el gasto urinario, porque a veces suele pasar que uno por el afán de empezar rápidamente la terapia, no recuerda que la paciente puede estar causando por una falla renal y puede ser mucho peor la terapia que el tratamiento. Bueno, cómo controlamos las cifras tensionales, la betalororal, hidralacina, nifedipino, las dosis. Bueno, entonces ahora qué dice la literatura frente a la clamsia. Vamos a hacer una revisión por épocas sobre las cosas que han salido. Esto fue una publicación del 2005 de Lancet en el cual nos dicen que las mujeres que recibían sulfato de magnesio tienen un 52% menos convulsiones que las que no lo reciben, o las que recibían diazepam y fenitoína. Esta es una publicación Cochrane, todos la conocemos, en el 2008, en el cual también mostraban de una manera importante donde ellos tomaban varios estudios, dentro de ellos el MACP-Trial, en el cual mostraban el beneficio importante o la… cómo favorece el magnesio a la disminución de la presentación o a la disminución de la recurrencia. Esto igual. Y empezaron a salir unas publicaciones muy interesantes en el 2003 sobre el sulfato de magnesio contra los otros anticonvulsivantes, fenitoína, diazepam y los resultados desde el 2003 siempre han sido muy sólidos en el cual el beneficio para el sulfato de magnesio es mucho mayor que para cualquier otro en este escenario. Igualmente, sulfato de magnesio versus nimodipina, está totalmente demostrado que el sulfato de magnesio es mucho más efectivo para prevenir convulsiones que la nimodipina. Bueno, seguimos en el año 2006, esta es una guía del Royal College, en el cual nos hablan de cómo debemos utilizar el sulfato de magnesio en eclampsia, 4 gramos, y luego continuamos con una dosis de 1 gramo por 24 horas. Es la recomendación A del Royal College del 2006. En el 2007, en el 2006 igualmente, hicieron como una extensión del estudio MACPITRIAL y miraron si a esas pacientes que se les había colocado sulfato de magnesio había tenido algún tipo de intervención sobre los neonatos o sobre los fetos que habían nacido. El resultado es que definitivamente no se asoció ni con exceso de muerte ni de las pacientes ni tampoco de los fetos. Esta es una publicación de, igualmente de Cochrane del 2007, igualmente volvemos a repetir lo que habíamos hablado desde el 95 en Lancet, que nos dice que el sulfato de magnesio disminuye el riesgo en más del 50% de eclampsia. Y nos dice, ya nos empieza a dar una alerta. Sí, claro, el sulfato de magnesio es muy bueno, pero tengose también en cuenta las posibles complicaciones. Ellos ya empiezan a hablar de un 25% de pacientes que empiezan a referir sofocos. Bueno, seguimos con el, este es el Journal de Obstetric and Gynecology de Canadá, en el cual igualmente comparan la acción de la fenitoína y las benzodiazepinas con el sulfato de magnesio, siendo esta la indicación solamente cuando la paciente es alérgica a sulfato de magnesio o definitivamente no hay una contraindicación importante para utilizarlo. Ahí podemos pensar, aunque no han salido estudios claros sobre eso, en aquellas pacientes que tienen falla renal. Bueno, esta revisión ya nos vamos acercando al 2010, en donde hacen igualmente, nuevamente vuelven a revisar el sulfato de magnesio con el diazepam y la conclusión es que el sulfato de magnesio reduce significativamente la recurrencia de las convulsiones. Entonces, el sulfato de magnesio en pacientes con preeclampsia severa, en paciente con eclampsia y paciente para prevenir recurrencias. Igualmente pensaron compararlo con el cóctel con litio, pero los resultados fueron igualmente favorecedores hacia el sulfato de magnesio, en el cual nos dice que esa práctica de colocarle litio a las pacientes que convulsionan con diagnóstico de eclampsia en el embarazo no es una buena práctica. Esta es una de las revisiones que realmente los invito a que revisen, es el reporte del C más C, es una aproximación muy buena que hacen los ingleses, ellos han trabajado mucho en lo que es reporte de mortalidad y morbilidad materna. Acá nos hacen un algoritmo muy claro sobre el manejo y esta guía que también los invito a que la revisen, fue revisada en agosto del 2010, reimpresa en enero de este año, en el cual hablan sobre cómo se debe manejar la hipertensión en el embarazo y haciendo un énfasis sobre el manejo anticonvulsivante, igualmente recomiendan el sulfato de magnesio y ellos lo consideran 24 horas en pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa. En esta publicación del C más C, ellos también plantean uso de sulfato de magnesio con dosis de bolo, 24 horas, pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa sin convulsión, utilice 2 gramos de sulfato de magnesio con pacientes con convulsión y la duración va entre 24 a 48 horas dependiendo pues de la severidad de la enfermedad y de las complicaciones. Para los más gomosos, esta es una revisión de la América de Familia del primero de junio de este año, entonces hacen una revisión muy extensa y muy clara sobre el uso de anticonvulsivantes tanto para la prevención como para la recurrencia. Bueno, cuando empecé a revisar toda la parte del estado del arte, es difícil no preguntarse por este estudio, el LAMP, en el cual están comparando la betalol versus sulfato de magnesio para el manejo de la eclampsia, esto fue lo que encontré. El estudio arrancó en febrero del 2006, la última revisión fue el 4 de enero del 2011 y planean terminarlo en junio del 2012, entonces estaremos atentos a sus recomendaciones o a su publicación. Para terminar, la vigilancia, pacientes que presentan convulsión intraparto, inicio espontáneo y progresión rápida del trabajo de parto. Pacientes con convulsión intraparto, por favor no salgan corriendo con la señora en la camilla para la sala de cirugía, porque eso es mucho más deleterio que si usted hace una adecuada reanimación fetal y una reanimación materna. Muy posiblemente el feto va a estar bradicárdico, primero por la hipoxemia y segundo por la hiperlactatemia. Dentro de un seguimiento que estamos haciendo de los niveles de gases arteriales en pacientes eclánticas, nos hemos encontrado con niveles de lactato de 12, de 15 hasta de 17, con unas bases excesos que son absurdas hasta de menos 20 o menos 25, lo cual indica una severidad muy importante. Generalmente estas pacientes se recuperan de 3 a 5 minutos, lo que usted tiene que hacer es colocarle oxígeno, colocarle líquido, reanimarla, esperar, vigilarla, que no se broncoaspire y que respire adecuadamente. ¿Cuál debe ser la vía del parto? La obstétrica. Si la paciente tiene contraindicaciones para que tenga parto vaginal rápido y está indicada la cesárea, hágala, pero si la paciente puede tener parto vaginal vigilado, vigilado, una cosa muy diferente, es que usted siga con su trabajo de parto atendiendo 10, 20, 30 pacientes, que una paciente con este escenario, vigilada en un sitio de cuidado, donde realmente le están dando la atención que se merece. Para concluir, la eclampsia es una patología severa que mata gente. Es muy importante que nosotros hagamos un insight con ese concepto, porque a veces uno es como muy laxo en manejar muchas cosas. La eclampsia debe estar la paciente en una unidad de cuidado especial, así la paciente haya presentado la convulsión y se despierte sin ningún problema, porque tiene gran riesgo de hacer recurrencias. Debe ser manejada en una unidad de cuidado especial. Por favor, utilice el sulfato de magnesio, pero utilícelo bien e igualmente vigílelo. O sea, el sulfato de magnesio es una droga que usted tiene que tener una vigilancia muy importante, porque las muertes que también se han presentado por uso inadecuado de sulfato de magnesio también son muy importantes. Y por favor, quisiera que ese fuera el mensaje con el que se fueran todos acá. Recupere y vigile a su paciente. No permita que estas pacientes que convulsionan en cualquier escenario, intraparto, anteparto o posparto, sean las que se encuentren en sala de recuperación, sean las que mandamos a piso, sean las que dejamos por allá como que a la mitad del pasillo de la sala de urgencias, sino que estas pacientes necesitan y realmente merecen una atención mucho más especial que la que en muchos sitios de este país se les está brindando. Y por último, invitarlos, esta es una foto cuando inauguramos la unidad, son nueve camas, en todas hay monitores fetales, ventiladores, monitores maternos también. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.